2 con la vuelta muy buena la única oportunidad que tenemos no hombre no 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver no buenisima buenisima vamos a ver déjalo déjalo vamos le he dao 44 de dañaco qué rico me voy a por eso ya vuelvo esto ya es de sobraos sí ¿Cuánto le has dado el barrigazo con Divinity? ¡No! ¡Que a mi me hace este hijo de puta! Tira, tira que no tiene escudo. El Vortex de la muerte está en la entrada. Amágale. Joder, es más listo que la hostia. Muy buena, una más. ¡Tírate, tírate! ¡Vete a damar por culo! ¡Aaaaaaaaaaah! Esta si la grabo. ¿Ves yo? ¿Es la Groove Pop Music? ¡Sí! ¡Ah! ¡Jabby! ¡Greens! Perlejab ¡EK! ¡Noooo! ¡No! Perperperperperperper ¡Fucker up! ¡Yesss! ¡Yesss! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Yesss! ¡Holy shit! ¡Oh! ¡Holy shit! ¡RBrueco! ¡Holy shit! ¡Dg BUN! ¡Yesss! ¡Pfff! ¡No! ¡Nooo! ¡Yesss! ¡Nooo! ¡Naaaaa! ¡Qué buena! ¡Me encantaotá! ¡Motriange! ¿Qué? ¿Qué? ¡¿Qué? YAMS te olvida... ¡Oh, mi dale! Mi dale es jam... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wonk! ¡Wonk! ¡Sometimes es realmente alto! ¡Qué! ¡Mi dale! Uh oh... We can't win the f**king polo, what the f**k Still alive F**k, 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 F**k Yeah, me too Nice You're alive I'm dead I Couldn't see her I was too far from the top You go They f**king killed me Oh! Yeah, f**k You got a lot of greens to grab if you want I got a lot of greens. Oh, no are you? No are you out of nowhere? What the hell is going on? Oh no! Oh no! Oh no! I can't move on now! ¡Ya está! Madre mía, que casuales dos chavales, los matos sin querer Por medio para mí Joder No me jodas ¿Estás por ahí? ¡Jajaja! ¡Que te va a morir! ¡Que te mata! No me dejes solo cabrón pero este veía gulano supongo a Dreddy Es que hay muchas veces que no puedovens Me voy a suicidar, ¡adiós! Que me hace Que estoy en plan mierda Que coño Ha sido puto instinto He escuchado para ir un ulti Y le he dado al botón derecho En serio Puta madre Me cago en vuestra puta madre Como los paro a todos De una hostia La Jade muere Yo también Come el pollo Come el pollo Come el pollo Está invumado De la cabezas Viene aquí Viene aquí Quita, quita, quita Oh, como baitea Toma Oh, le pochea la cara Oh Qué hijo Oh Oh Puto Poto Coger a la izquierda Mi ulti Las verdes Gris Gris Imagino que no coger Gris Gris Carres Cójate el ulti También Que te da poco de vida No hace falta que es esa puta que puta tira de la piedra no se la visteis tiralo tiralo, otra, otra salta, salta salta, me quedé a la golta va y te ale tira, salta venga, venga, venga que no me ladran que no tengo todavía te va a hacer te va a hacer te va a hacer te va a hacer se va a hacer ya está easy easy justice Hostia Voy a llegar a la hipo Que se hace ahí Está nervioso No me cures No me haces mal Bajalo, bajalo ¡Vamos! ¡Qué timing, chaval! ¡Qué timing, chaval! ¡Qué timing! ¡Calla, cabrón!